Delincuentes desconocidos profanaron el templo en la comarca San Andrés, jurisdicción del municipio de Boaco. Los delincuentes destruyeron parte del altar y tumbaron las reliquias religiosas de la capilla. Para Monseñor Silvio Fonseca, estos ataques se han intensificado en los últimos meses y afirma que no se pueden seguir normalizando. Nos causa mucha tristeza, mucho dolor, porque eso no se había vivido en Nicaragua. Y esas profundaciones no vienen de católicos, sino de no católicos e indiscutiblemente enemigos de la Iglesia, que es una manera de atacarlas inútilmente, porque la Iglesia es de Jesucristo y seguirá hasta el final de los siglos. Pero es preocupante también de que eso se está convirtiendo en una costumbre generalizada, que parece que aquellos que lo hagan, pues tendrán protección, yo no sé de quién, porque finalmente pues ya son profanaciones de altos niveles. Ya ustedes han visto también cómo quemaron a la imagen de la sangre de Cristo. Entonces todo esto no solamente es un mensaje contra nuestra Santa Iglesia Católica, sino que pone en riesgo la paz de este país, porque la mayoría somos católicos. El religioso llama a las personas a que cometen estos actos a reflexionar. Y ahora ha surgido esto, muy rápidamente está evolucionando, y casi que se está convirtiendo ya en una práctica tolerada. Y ojalá que las autoridades tomen en serio esto, porque se está atacando no solamente a la Iglesia, sino a la fe de un pueblo que ha sido ahora temeroso del Señor. Yo invito a los que están haciendo eso, sean porque los obligan, o porque no son católicos, o porque en su sentimiento existen estos arranques de maldad que se conviertan, porque una lucha imposible es luchar contra Dios, porque eso es una lucha contra Dios. Y además tenemos que convertirnos, porque si no nos convertimos al Señor, todos pereceremos. Este es un pueblo que tiene sucieras dificultades, pero siempre ha sido religioso y respetuoso también. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias!